Yo creo que nada más vale la vida. La defensa de los derechos humanos es algo que no puedes dejar, a pesar del ruido que estés corriendo. Empecé a trabajar en la línea 3 en la estación de división del norte y me involucré inmediatamente con las compañeras porque había mucha facilidad de comunicación. Entonces empecé a trabajar, empezamos a tener empatía y más o menos como al año y medio me hice delegada. Las compañeras me eligieron de delegada del sindicato, de la seccional. La taquillera en la Ciudad de México tiene un escalón menos que es el policía judicial o que es el narco. Hay una descalificación muy grande. Y en mi área, pues el 90% son mujeres, la gran mayoría son madres solteras, único sustento familiar. El salario es muy bajo. Nuestro salario no llega a los 7 mil pesos mensuales. Entonces, sobre un bajo salario, no podemos además tener toda esta violencia de los usuarios. Es como una situación agridulce, ¿no? Porque decir que bueno que están haciendo cosas que a todo mundo nos va a beneficiar. Pues nos involucran y al mismo tiempo sabes que estás sola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!